Muchísimas gracias, el saludo para ti. Ya comienza la información deportiva en su revista Buenos Días. Este viernes comenzó el campeonato mundial de atletismo con sede en Oregón, Estados Unidos. La primera participación de Cuba la protagonizó el saltador de altura Luis Enrique Sayas, quien clasificó a la final del evento al sobrepasar la varilla en 2 metros y 28 centímetros. En horas de la noche el saltador Michael Masó también logró clasificar a la instancia definitiva del salto de longitud en un último suspiro. Después de estirarse hasta los 7 metros con 93 centímetros en su segundo intento. Quien no pudo avanzar en la competencia fue el joven velocista Sainer Renginfo. En la cuarta serie preliminar de los 100 metros el pinero entró con tiempo de 10 segundos y 21 centésimas. Ahora le proponemos o le ponemos a su disposición las entrevistas que le realizara la colega Aileen Ríos a Luis Enrique Sayas y Sainer Renginfo. ¡Sainer Renginfo! ¡Sainer Renginfo! ¡Sainer Renginfo! Los 28 es una marca que no había hecho en el año y para mí es un loro y nada, sinceramente súper contento con lo que ha pasado. ¿Sabes el reencuentro con las grandes competiciones después de despedirte con una no buena cara de Tokio? ¿Cómo vas a encarar la final que tendrás el lunes? Bueno, sinceramente es súper fuerte encontrarse de nuevo en el mundo porque está un poco alejado del mundo. No he perdido, pero alejado un poco del mundo. Sinceramente lesiones, enfermedad y miles de cosas que me han pasado. Pero bueno, nada, en la final 18 vamos a estar duro. Eso es lo que estamos, estamos bien y lo vimos a demostrar que estamos bien, pero nada, a seguir peleando que somos cubanos y alejado con todo. Mi sensación a este del primer mundial es súper buena, me sentí súper bien. Fue curioso haber corrido al lado del campeón olímpico. Fue una carrera muy fuerte y ya, ahora espero dar lo mejor igual en el 200 metros y que me salga todo bien como está marchando ahora. No estuve muy lejos de mis mejores tiempos de la temporada, pero bueno, aparte de no clasificar, pero bueno, me siento súper bien. Según el sitio oficial de este certamen, está previsto para la 1 y 30 de la tarde, hora de nuestro país, la participación en el triple salto de Liadagmis Pobea. Y bueno, ya en horario de la noche, en el salto de longitud, Michael Masó estará compitiendo en la final. Reitero, según el sitio oficial de este evento. Cambiamos de tema, en la Copa Panamericana de Voleibol con sede en México, nuestra selección se impuso a su similar de México 3C por 0. De esta manera, los cubanos sonríen por quinta vez consecutiva en esta competencia y están listos para enfrentar la etapa decisiva de este torneo. Los más destacados por Cuba fueron Herrera con un total de 16 puntos, Mercarejo con 14 y Fuentes con 8 tantos. Según reseña aquí digital, Libán Taboada fue enviado a la cancha por Adrán Góide y como un relámpago, concretó el bloqueo y de ensueño cortó el frenesí de los locales. Los nuestros irán ante Puerto Rico hoy en la semifinal y la otra será entre Canadá y los Estados Unidos. Más deportes. Cuba derrotó 76 a 51 a República Dominicana en el torneo del Caribe de baloncetos femeninos que se desarrolla en la ciudad deportiva de La Habana. Las nuestras van viento en popa y a toda vela buscando dos cupos para el centro básquet de este año, que a su vez otorga siete para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Nuestra selección se enfrentará a Jamaica hoy en etapas de semifinales y con llegar a la final el objetivo estará cumplido para las muchachas. Veamos las declaraciones de Márgaro Pedroso, director técnico de este conjunto. Los muchachos se entregaron y se cruzó su función nuestra filosofía, defensa y a la defensa sale nuestra ofensiva. Y se cumplió, trabajamos muy fuerte hoy en la mañana en cuanto a los movimientos que pudieran hacer más daño del equipo contrario y se materializó a que la práctica se nos han visto y realmente han tenido todas un buen partido. Me siento muy contento con la actuación de todas las muchachas, son muchachas jóvenes. Oye, aquí estamos empezando ahora este nuevo equipo. Nosotros le dimos a costumbrar a todo el mundo y fuimos evaluando a cada uno de las dos ahora para este final, o sea, de esta primera vuelta y decidimos que Fraguera fuera la primera rotación del equipo y mira lo dividido que nos ha aportado a la mitad. Hay una acción que dice que la defensa gana campeonatos y parece que esto va a ser lo que va a tener el equipo Cuba, sobre todo muy buen trabajo defensivo. En lo delante, eso va a ser nuestro fin de conmilla y esperemos que todos nos hagan. De béisbol, la Serie Nacional Sub-23 comenzará los días, o a partir del 3 de agosto, y terminará el 4 de septiembre. Esta vez tiene la particularidad de tener un sistema competitivo diferente al de años anteriores. Se jugará un total de 15 partidos en la etapa clasificatoria. Los equipos se repartirán en cuatro grupos a dos vueltas, con descanso para el traslado del lunes y el viernes. Sin más, ponemos a su disposición la entrevista que le concediera Roberto Bonachea, metodólogo nacional de béisbol Sub-23 en Cuba. Bueno, sí, este campeonato, Serie Nacional Sub-23, en el día de hoy, prácticamente ya llegando en horas de la noche, se aprobó una reestructuración que le hicimos al calendario, atendiendo la situación que presentamos en estos momentos. Esta reestructuración fue hecha en cuanto a la cantidad de juegos y estructuras, ya que íbamos a jugar por zona, zona oriental y zona occidental, pero le hicimos una propuesta para que el campeonato se jugara, íbamos a jugar en cuatro grupos, o sea, el A, B, C y D. Aquí se juega a todos contra todos, a dos vueltas en su serie de 3 y de 2, por lo que cada equipo de nuestro país jugaría 15 juegos de pelota. En el caso de los peloteros que tuvieron el Panamericano Sub-23, ¿se estaría incorporando a esta serie? A ver, nosotros hoy estamos haciendo un análisis, ya que el objetivo fundamental es que ellos jueguen, quizás los lanzadores y algunos jugadores de posición, que fueron titulares o jugadores regulares durante la serie nacional, jueguen con algunas regulaciones, debido a que este campeonato le pueda servir en esta etapa inicial como preparación para cuando comience la preselección para el Mundial de la Categoría desarrollarse en el mes de octubre, que es decir, que estamos en función de que todos participen con algunas regulaciones. Gracias al colega Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato por facilitarnos esta entrevista. La natación para máster en nuestro país busca nuevos resultados y entrar en planos estelares a nivel internacional. El colega Carlos Alberto González nos cuenta. Poder intervenir en un certamen que tendrá una amplia participación y lograr que el nombre de Cuba regrese a los espacios internacionales de la natación para máster, anima a los 10 competidores que representarán a nuestro país en el cercano campeonato panamericano con escenario en la ciudad colombiana de Medellín. Nosotros desde 1999, que asistió Córdoba, cogió dos medallas de plata, no hemos tenido la posibilidad de participar en un evento internacional y mucho menos de esta envergadura, con un panamericano donde estamos hablando que asisten más de 1.600 atletas que están inscritos. Esto es una antesala para el trabajo que venimos haciendo del movimiento máster de nuestro país, que es un trabajo ya con base de hace muchos años. Estamos hablando que en el territorio nacional tenemos 572 másteres, entonces estamos muy entusiasmados, muy contentos y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos allá con todo, a ver lo mejor que tenemos. 300 fuegueros, igual número de matanceros, dos santiagueros y dos capitalinas forman el grupo que estará en Medellín en cinco categorías de edades, compitiendo en diferentes pruebas en piscina y algunos también en aguas abiertas. Estar presente en el Panamericano Máster de Medellín constituye ya un logro. Ahora el sueño es alcanzar los mejores resultados posibles y por qué no, alguna medalla. El camarógrafo Ángel Melis y Carlos Alberto González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta manera le ponemos punto final a los deportes en su revista Buenos Días. Continúa usted informándose. Gracias. Gracias. Gracias.